Avala ya Los Siete Fuegos Sagrados Ponte cómodo, busca un lugar armonioso Puedes encender un incienso de algún aroma que te agrade Prepárate a disfrutar del gozo de la iluminación sagrada Pon tu columna vertebral derecha con la cara hacia arriba Vamos a empezar con una respiración profunda Dos, tres, cuatro Exhalamos Dos, tres, cuatro Lentamente repetimos la respiración al tiempo de respirar Más lentamente cuando respiramos decimos Cuau Y al exhalar Ya Cuau Ya Cada vez más profundo Cada vez más lento Cuau Ya Vamos a ser conscientes de nuestro cuerpo Sintamos nuestros pies Si quieres moverlos lentamente Vamos a sentir nuestras pantorrillas Nuestras rodillas Nuestros muslos Nuestros muslos Nuestros glúteos Todo nuestro cuerpo La cintura El tórax Seguimos Seguimos pensando en nuestro mantra Cuau Ya Vamos a sentir nuestras manos Aflojamos nuestro cuello Nuestra cara Frotamos nuestras palmas de las manos Y las pasamos por nuestro rostro Respiramos Exhalamos Exhalamos Guau Ya Para finalmente con nuestras piernas Cómodamente abiertas Nuestros brazos extendidos al lado de nuestras piernas Decimos Decimos Guau Sigue respirando lenta y profundamente Imagínate un fuego azul Nos envuelve esa luz azul Es preciosa Es preciosa Llena de rayos y rayos que nos protegen Llega la protección a ti Y se nos es dada en este instante La protección divina A través del tercer fuego sagrado A través del tercer fuego sagrado El fuego azul Todos nuestros problemas Nuestros asuntos Las injusticias que haya habido en nuestra vida En este momento En este momento Con este fuego azul celestial Nos protegemos del miedo Del temor Todo nuestro cuerpo está inundado y lleno de este precioso fuego azul En este momento Él toma nuestras dudas Nuestros temores Y nos ilumina Y nos libra Del mal Y nos ilumina Y nos ilumina ¡Gracias! 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 Ahora estás lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de salud perfecta, lleno de abundancia. Permite que el universo traiga a ti todo lo que tú deseas. Permite que el universo traiga a ti de la manera perfecta todo lo que tú deseas. Sé feliz.